¡Viva el Barça! La mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Herido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ah, corazón espiral Cómo duele, me duele mamá Ah, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos quiera entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ah, corazón espiral Cómo duele, me duele mamá Ah, cómo me duele el amor Ah, corazón espiral Cómo duele, me duele mamá Ah, cómo me duele el amor Cómo duele el amor Ah, corazón espirra Ah, conatriz Cómo duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón inspirado 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 ¡Gracias!